MESES EN VILA Meses en vila con mucha mierda encima Yo crezco como el poder de Godzilla Le das al play un callejón sin salida Te das cuenta del problema tarde como la barriga de tu prima Abrí la puerta y me sentí seguro Por eso notarás que no hace falta hacerme el chulo Todo se ve, todo se nota y me vas como el culo Pero aquí sigo rapeando aunque no haya futuro El loco en la colina también necesita brazos Y se agarra con las uñas este juego como tu gato No firmo contrato si me lo pido un chaqueta La misma cara de siempre con diferentes caretas No te entrometas este no es tu lugar Muchos años intentándolo imaginar Yo soy especial como tu pero no lo ves Quítate la ropa sin desnudarte te quiero ver Los chavales me apañados del panorama se quedan Fumando marihuana mientras vengo una pelea Eso me crea sueño profundo tomea perrea Con una mano te saludan mientras que con la otra mean No veas la cuesta de enero, febrero, marzo, abril Una vez te acuerdas luego puesto allí como un souvenir Pronto se me cae la cara de vergüenza El perito a mi cabeza sigue esperando nuestra renta No me renta coro con los míos y con tus parientas Mi intuición es una barre del calibre 50 Me fío más de ella que la ciencia Que el 300 que el puto planeta tierra Entienda no hay stock, no estoy disponible en tienda Como Jesús Gil siempre rodeado de prendas Yo tengo fe en todo lo que hago a veces me da susto Llevando solo una mochila pero varios puntos El espacio está dividido pa' que estemos juntos Pero no sumo punto, más bien resto y me confundo Sueno profundo como Julen, te llega pronto Complejo de suizo yo me lo monto Cuideito con lo que haces o vas a acabar muy hondo Y me da coraje coño, ¿tú crees que yo me hago el tonto? Es lo que toca como es la menestra primo Cuando se trata de rapear solo hay dos caminos Seguir al lado conmigo puedes confiar en Doggy O seguir el camino fácil y que no te cruces en mi móvil El sufrir me ha desarrollado los sentidos un poquito Porque yo lo que quería siempre es no aprender ni saber, ignorar siempre Tú querías ignorar siempre Pero a mí no me importa, yo creo que yo no busco De ser más artistas, que nadie ni artistas ni nada Yo creo que yo no soy artistas Salgan rápido, esparriados como un conejo Echarse rojo por fuera, no lo merezco Que se maten entre ellos, todos delante de un espejo Far, far away, los quiero lejos Mi peluco se ha parado, él también lo nota La pelota ya casi no bota y está rota Pero prometo vaciarme entero ante cualquier derrota Con mis baggies y las botas, fumando mota puta ¿Qué pasa loco? Me dice el de arriba Me lo dice con cariño porque sabe que me anima Más sensible que el lino, pero duro como Lima Como la chaqueta metálica, pura disciplina ¿Te crees que estás quedado conmigo y no me he dado cuenta? Me he intentado vender las motos sin la llave puesta Me estresa en sí, formación en mi cabeza Por eso ya apenas sonrío las fotos que me echan Ha, 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 ha Aye, ooo Gracias por ver el video.